¿Qué es la coordinación de la Noche de los Lápices? En los cuales se va a trabajar no solamente el suceso histórico sino también el derecho a la participación de los jóvenes y de esta manera se finaliza con un acto que se realiza el 14 de septiembre en la Plaza de la Memoria a partir de las 4 y media de la tarde, como dijimos en conmemoración de este 43 aniversario de la Noche de los Lápices. Son talleres recreativos, el día martes día 10 se realiza en la Escuela Platero, el día jueves porque el miércoles es el Día del Maestro, el jueves 12 se realiza en la Escuela Butini y el viernes 13 en la Escuela José Ignacio Molina.